bienvenidos al podcast más humano yo soy luis y al lado de mí está jorge mi socio y amigo y el día de hoy tenemos una invitada muy especial y una querida amiga denise alba cómo estás hola primero que nada quisiera dar una pequeña introducción conozco a denise yo creo que hace unos 10 años aproximadamente todavía antes de que existiera todo este fenómeno de las redes y trabajos como los son la creación de contenidos hoy en día con una gran trayectoria desde que empezó toda esta bola creo que ha sido alguien que lo ha hecho de manera profesional lo has hecho bien y eres una persona con muchas con muchas habilidades y con muchos talentos que se ven reflejadas en lo que comunicas y en lo que haces y pues nada me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros y que y darte el espacio también para que nos platiques un poquito más de ti y que la gente que te siga te pueda conocer un poquito más personalmente no cómo ves sí sí lo veo bien lo veo muy bien muchas gracias sí qué chido qué chido te dio la bienvenida se nota que sí es que lo conozco desde un año qué padre sí hace unos 10 años creo que yo estaba trabajando si no me equivoco yo estaba empezando en gente bien este cuando tomé la dirección por ese entonces creo que fue cuando te conocí si no me equivoco y si no mal recuerdo o sea creo que todavía este tema de las redes pues digo teníamos instagram a lo mejor pero no era como algo no existía en ese entonces estaba únicamente facebook sí sí me acuerdo sí entonces digo te conocí en otro contexto realmente pero platícanos un poquito para ti bueno hemos tenido varios invitados yo quiero saber algo antes cuántos años tienes 30 ahora no manches órale si juré juré que eras más chiquita no para nada si no no ok si no conociste a los 15 o qué no sé es que no lo ubico pero no sé por qué en mi cabeza te calculaba 25 26 años 27 ya no si me dicen muchísimo no sé si es el pelo corto no sé pero si me dicen que o sea si te ves chiquita pero también como no sé por alguna idea en mi cabeza no tiene nada importante y bueno ese tipo de interrupciones que hace que las cosas sean más súper cinco más para empezar platícanos denis un poquito bueno para ti cómo cómo fue entrar a todo este mundo de la creación de contenidos o sea desde antes antes de que existiera toda esta ola con el instagram o sea cómo fue que empezaste a dirigirte hacia ese camino híjole creo que empezó hace muchísimos años porque primero estuve en una agencia de modelos entonces como que eso me llevó a conocer diseñadores fotógrafos otras modelos compañeras agencias y maquillistas literal todo este mundo como él literalmente como de la moda entonces me encantó yo era muchísimos años como siete años modelando o poquito más y estando ahí también me encantó todo el tema yo estaba que en plena foto y me cambiaban y todo y yo veía las que estaban como atrás de pues y como el backstage se podría decir este y la que sobre todo me fijaba mucho en la que te ponía que la ropa los accesorios todo yo decía que increíble trabajo y como que decidir todo el mood board quién decide el maquillaje quién decide los accesorios todo eso entonces se me hacía increíble y ahí fue cuando cambió un poco de ser parte de modelo a ya cambiar como atrás de atrás de la producción entonces en un principio empecé como con el tema de producción no una marca llegaba y denis tengo esta ropa nueva colección no quiero pues enseñar como mi ropa y todo nueva campaña entonces yo hacía todo en un principio desde escoger modelo les proponía locación quién va a ser el maquillaje quién va a ser el peinado quién va a ser fotógrafo y todo y yo hacía como toda la producción y luego otros años estuve más como solamente pegado al styling no coordinación de moda entonces así duré también muchísimos años pero sí creo que en un principio fue que le agarré amor por el tema de estar en producción tras producción y estuve pues creo que hice todo estaba en multitasking catálogo luego pasarela luego como muy comercial literal así de que bienvenidos de que bájenme a cable o sea bueno no era bájenera de que contrata mega cable así o en infinitum ese tipo de cosas hice todo o sea que comida gancitos órale vivienda o sea literal de que en producción ajá no o sea yo salía y luego también en producción órale órale entonces estuve modelos de gancitos marinela y luego pasé a hacer producción de que vestiendo a alguien importante para atún creo que atún estún y así órale entonces literal creo que en producción fueron desde los 17 a los 28 órale que estuve y qué era lo que más te gustaba de todo lo que mencionas desde modelaje styling producción qué fue lo que más te gustó digo en modelaje eres creativa y pues te sube digo soy súper penosa como pueden ver la presentación pero aprendes a soltarte y todo pero en realidad tienes que hacer más o menos lo que te van pidiendo lo que en esta marca eres súper seria comercial en otra eres súper sonriente en esta tienes que parecer mamada mayor en esta tienes que parecer teenager no y lo que me encantó más como estar detrás de producción y sobre todo que creo que es a lo que hoy en día cae un poco mi trabajo es más como el tema creativo entonces cuando llegaba una marca y denis tengo estos zapatos quiero algo yo decía oye qué tal si vamos a tal tal escenario en tal montaña este no sé no con una modelo esta opción a b y c súper diferentes este podemos un maquillaje natural o podemos hacer algo exagerado o sea como esa parte creativa es lo que más me gusta creo como explayarme una dirección creativa si en todos los sentidos entonces que también lo uso mucho en hoy en día como esa dirección creativa de que que voy a hacer está padre sí definitivamente que era digo nosotros como agencia que nos dedicamos a las campañas con las marcas obviamente pues trabajamos todo este tipo de dirección creativa para todo lo que hacemos yo específicamente con el departamento de relaciones públicas llevo muchos años antes de que existieran los influencers y las redes pues trabajábamos con líderes de opinión pero era lo mismo nada más el formato era en revistas o en otras cosas no que a ti te tocó obviamente ese ese la transición de alguna forma y obviamente digo hemos trabajado mucho contigo desde hace mucho tiempo y hemos hecho muchas campañas contigo y con otras con marcas y algo que me llama la atención de trabajar contigo es esa preparación no como que siento que hay muchos influencers que se lo toman como como muy a la ligera no cuando hacen un contenido es como a me pagaron por esto a ver deja su una fotito le pongo aquí y vámonos no deja todo eso no hacen lo que les pides o no hacen lo que se necesita no para la marca no para lo que se está contratando o no se toma ni el tiempo de leer un brief no este digo hay de todo pues nada más estoy comentando yo no llevo ese departamento pero pasa mucho con Luis de que traemos una campaña y de repente yo en alguna junta pregunto a ver me pueden enseñar lo que han hecho y empiezo a ver y digo no les dijimos que necesitábamos y para eso se hace cuenta que no les dijiste y obviamente a mi me hierva el estómago y por eso es como saco mi comentario dolido ahorita no para que me escuchen algunos influencers que contratamos es el costo trabajar con personas cada quien entiende lo que entiende y cada quien hace lo que lo que siente pero es muy claro cuando hay un profesionalismo no de parte de los chavos con los que trabajamos tú eres alguien que siempre se ha portado o ha actuado en las campañas profesional pero se nota esa mano de planeación creativa no de sentarte a pensar que puedo hacer con esto como lo puedo presentar este como lo puedo visualizar etc entonces yo creo que trae mucha de la mano de la experiencia que tienes en este mundo de la producción no pero bueno empiezan las redes que fue primero o sea el estar generando contenido o por alguna razón empezaron los números y dijiste ah mira hay algo aquí o por donde donde fue ese momento en el que dijiste órale me quiero dedicar de fondo a esto ok justo lo que mencionabas antes que decías que mucho antes de instagram bueno instagram que salió 2010 2011 no me acuerdo la fecha pero sí más o menos creo que fueron más o menos 2012 sí creo que fue como 11 algo así entonces justo esto lleva ya muchos años o sea de hecho cuando empezó instagram yo dije que padre pero pues igual que todos no lo entendíamos una foto porque sólo una en facebook voy a poner 40 entonces creo que sí empecé un poquito desde antes de en las épocas de facebook porque yo en facebook me acuerdo que hasta ya hacía mis books y todo no y ahí era cuando como decías más que influencia era como líder de opinión era de que fulanito te invitaban a tal cosa a este chavo a tal cosa y yo en otras cosas no entonces era más bien como denis te invitamos a no sé el consejo editorial de me acuerdo de mural en ese entonces o luego denis te invitamos a que tú seas la imagen de tal cosa para gente bien o la revista este o en otras cosas fue me acuerdo perfecto tuve una campaña de tequila cuando estaba facebook de que te invitamos a todos los eventos que haga tal tequila y vas a tener tu mesa y yo de que pues obviamente feliz a mis 17 18 de que claro que sí entonces fue eso y ya que salió instagram las marcas con las que medio tenía porque aparte en esas épocas era que te regalo las uñas y ya lo comentas con tus cercanos y yo era de que gracias así entonces sí creo que en ese momento era más bien como que también igual y por contactos creo que también mis papás como que por ese lado mi mamá es súper movida es una señora que es una señorasa la verdad entonces creo que también era de que por cierto un gran saludo a tu mamá ay gran saludo a mi mamá la amamos yo la apago yo la queremos mucho y también es parte de la familia de humano nos ha ayudado en muchas producciones y ha trabajado en muchas convocatorias también con nosotros en serio entonces es alguien que estimamos y la tenemos aquí porque yo no sabía nada porque no lleva cesárea todos los eventos que invitamos señores y gente más grande su mamá es la que nos ayuda órale y también su mamá es turista y hace lorena ok ya hace mesas para eventos con comida florista hace muchas cosas con eventos que nos ha ayudado ella a hacer varias cosas también órale que chido sí entonces también la verdad mi mamá la más tipaza y también mi papá de esos como papás de que llegaba yo a cualquier lugar y mi hija Denise y ya yo de que hola entonces como que también me fueron presentando gente y sobre todo en la parte que estuve modelo muchos años también pues conocí mucha gente entonces entonces ya que sale instagram ahí es cuando empiezo a subir todo y ya por ahí de dos mil que fue dos mil dieciséis mi mamá empezó de que oye porque no todo lo que haces literal lo empiezas a compartir un poco más y yo de que ah y ya entonces como Mati hizo la idea sí literal porque yo en seguidores estaba normal o sea era de que el promedio de mis amigas un poquito más arriba pero normal o sea todavía era cuando estaban las mega mega bloggers pero aparte no era influencer era como blogger esta Kiara Ferran y este style scrapbook que era una de Guadalajara y todo pero era la chava y tenía el nombre de su blog no era tanto como que la influencer fulanita era como un subnombre de su blog y se me hacía increíble y traté de hacer uno porque aparte estaba estudiando o sea cosas con moda entonces traté de hacer uno y medio ahí le escribía cosas al blog pero la verdad sí mi mamá decía a ver porque si ya tienes tu página y estás escribiendo hazlo más seguido ¿sabes? y yo como que ah entonces fue hasta dos mil diecisiete que ya empecé que ya dije a ver ya ya voy a chambear en esto o sea no voy a chambear en esto pero ya le voy a echar full ganas y empecé a subir más como literalmente lo que hacía en mi día a día hoy tengo producción de tal marca de zapatos lo compartía hoy voy a comprar ropa para tal marca este o préstamo para ropa ah ok entonces ahí fue cuando empecé como a compartir todo o si me invitaban a un evento en vez de no subir nada a una historia ya de que me voy a poner esto para el evento y les voy a enseñar cómo estuvo entonces ahí fue como que se fue direccionando un poco al literal compartir mi día a día veinticuatro siete oye ¿eres hija única? no ¿tienes un hermano mayor o menor? mayor de treinta y tres ¿y tu papá a qué se dedica? ¿qué formación tiene? el mosquito mi papá trabajó muchos años como el tema y bueno todavía como de muebles de decoración tenía su fábrica y todo entonces por ahí también me gusta mucho todo el tema de interiorismo también de cierta manera ambos son creativos de alguna manera o sea creo que por lo que escriben son personas con un sentido muy desarrollado de creativo y porque obviamente lo pregunto porque lo veo también sociales los dos son sí no es que los dos son una chispa o sea mi mamá era la más social platicadora del mundo mi papá bueno si lo conoces igual o sea no deja de hablar de que el más social el más de que cada persona que va pasando en Guadalajara dice que es mi primo es mi tío mira venden y te voy a enseñar a tu primo de que estás y ya sabes entonces y se me hace muy padre y algo que les aprendió mucho a los dos es que mi papá como dices en el tema fábrica muebles creativos y mi mamá como que en mucho tiempo también hizo como match con él en el tema de interiorismo entonces como que yo te decía que wow de hecho pensé en historia estudiar interiorismo porque me encantaba lo que hacían y luego más adelante también el tema de eventos o sea como que lo mismo entonces ahí más o menos andan ahorita ya andan más de vacaciones que de que nada sí pero no pero lo preguntaba mucho porque al final de cuentas parte de lo que tratamos en el podcast es entender un poco la la historia humana de dónde viene la persona ¿no? y a mí siempre se me hace muy muy curioso cómo te van contando una historia de sus valores de su formación de lo que escuchan en su casa de lo que de porque al final de cuentas todos somos un pequeño reflejo de eso que vivimos de alguna manera ¿no? aunque no nos demos cuenta no nos demos cuenta ¿no? entonces a mí siempre me llama la atención cuando alguien viene este y y empieza a enaltecer lo que hacían sus papás se nota que les le dio de alguna manera una formación que le ayudó a estar donde está ahorita que no es que a todos sí o a otros no simplemente se nota que estuvieron muy presentes en tu desarrollo creativo cómo tu mamá te fue motivando o sea para que un papá entienda o sea muchos de los jóvenes que nos pueden escuchar probablemente los papás dicen ya deja el celular deja de estar el celular ponte a trabajar algún comentario ya sabes de 1942 y no entienden que hoy en día pues la industria y el mundo está oscilando hacia acá y si quieres convertirte en algo hay muchas maneras de cómo capitalizar este hoy en día el puedes hacer una carrera como dedicándote a las plataformas un content creator un influencer un youtuber etc y se me hace muy chido como desde el principio antes de que que fuera un negocio tu mamá tuvo la inteligencia para detectar que algo iba a haber ahí no sé si lo notas o sea no era algo establecido el que tu mamá te haya dicho hazlo más yo lo que percibo en el fondo es que te estaba diciendo aquí va a haber algo sigue explorando sí, sí, sí y eso los papás les cuesta mucho trabajo hacer eso los papás siempre en mi experiencia lo que he podido ver mi mamá no es así gracias a Dios viven sus miedos a través de ti entonces luego piensan que algo porque está mal algo les cuesta mucho apoyar a sus hijos de una manera que se sienta como no imponente a seguir sus sueños y se me hace muy padre que tu mamá lo pudo hacer sí, la verdad sí, los dos súper fletados siempre me han como apoyado en en todo ¿sabes? hasta en mis locuras o mis de que híjole bueno no sabías esas cualquier cosa ¿sabes? como que en todo siempre me han apoyado empujado entonces también se agradece toda su creatividad y apoyo que chido que chido que chido que chido fíjate que yo no sabía que tu papá hacía muebles lo que diseñaba el interiorismo y se hace curioso porque digo de repente por ejemplo aquí para las campañas catalogamos un poquito los influencers por temáticas ¿no? o sea si es un tema wellness pues tenemos una lista de gente con temas wellness y así nos la vamos llevando ¿no? y tú entras como en varios cajones ¿no? creo que generalizamos con lifestyle todo es como lifestyle pero de repente pues sí creo que tienes un foco muy grande en el tema de la moda eres alguien con un muy buen gusto pero también o sea entra en tu temática todo el tema del interiorismo también ¿no? sí es que sí eso es lo padre me pregunta mucho ¿pero tú en qué estás enfocada? porque como dices la que es wellness es ejercicio comida comida ejercicio y si es que ropa ejercicio y yo pues sí como dices en general englobo todo como lifestyle porque comparto tips de viajes restaurantes que pedir en donde este moda maquillaje ahorita también como todo el tema de skin care me está encantando estoy tratando de investigar más de aprender de no sé de químicos de qué combinar con qué entonces también tomo el tema de maquillaje o sea como dices un poquito de todo pero yo sí creo que diría como un poquito también más enfocado todo eso pero con moda si enseño algo con moda si enseño skin care si enseño skin care con moda o sea todo como más enfocado acá y sí justo sí me han metido en tema de decoración porque es algo que crecí con eso en mi familia y pues vivo sola bueno tengo roomies entonces desde el día uno fue de que o sea literal el mueble que más me preguntan este si alguien por aquí me sigue el mueble que tengo así lleno de plantas con teléfonos así cayendo siempre dónde lo pediste dónde es y literal se lo hice con mi papá o sea de que los dos lo dibujamos tarará él lo mandó a hacer en un lugar y sí como que siempre me ha encantado eso como creativo de a ver quiero acá este espacio y todo y creo que sí eso 100% familiar ah las plantas eso sí es por mi abuela y por mis papás el jardín de mi abuela es una locura es hermoso miles de plantas siempre que llego yo es de que y la mayoría de los teléfonos que tengo en mi casa colgando son de mi abuela y mis papás también aman las plantas y o sea toda la casa de mis papás por fuera es una esquina y es 100% enredadera así entonces creo que ahí nació el amor a la planta yo personalmente soy también me encantan mucho las plantas este no fue algo que aprendí en mi casa no sé de dónde lo saqué pero me encanta todo el tema de las plantas y si te das cuenta la oficina aquí este creo que desde que entramos fue un lugar que volteé y dije guau no aquí está increíble este pero sí he visto que también es algo que que diario estás así como que con las plantitas llevas con la planta para arriba y para abajo y todo el rollo este quería preguntarte Denise tú siendo ya alguien que lleva pues muchos años haciendo esto y obviamente pues hoy en día todo mundo quiere ser famoso y todos los chavitos quieren ser influencer o algo y a veces como que no no pues solo quieren ser influencers pero no hay un contenido detrás o como un fondo no digamos este tú eres alguien que pues obviamente al trabajar y publicar todas esas cosas que te gustan y te apasionan y con las que estás enamorado de alguna forma o sea aunque sea muy amplia la temática este es creíble no y eso se me hace muy padre no yo creo que es algo que tienen que tener toda la gente que se dedica a esto pues realmente hablar de cosas que se sientan apasionados o que practiquen en sus vidas no no nada más como que ay voy a hacer esto porque está de moda no si creo que es eso como porque si de repente se me llegan muchos dms así que Denise es que quiero hacer tal pero no sé cómo empezar y es creo que literal es intencionar tu contenido y y como en que eres bueno eso explota eso y de verdad que hoy en día está cañón porque puede ser soy buena cocinando pero es que no sé cocinar comida salada o sea solamente postres explota tus postres literal todo lo que sea es muy bueno compártelo desde qué receta qué mod les compras a cuánto o sea literal cuál es tu estufa favorita o sea todo sabes tipo yo que ahorita si estoy muy enfocada me encanta compartir marcas mexicanas en general como que este se podría decir que mi intención de mis redes es como lo femenino y las marcas y viajar y también como un lado como la independencia me gusta compartir mucho todo ese tema como de poder ser independiente desde económicamente vivir o sea todo y y como que compartir eso porque te digo a veces yo lo comparto porque me nace pero de repente más bien en la retroalimentación de mensajes que me llega es cuando me doy cuenta que es lo que estoy compartiendo sabes muchas veces yo estoy en automático y desde que es que me encanta que nos enseñas como literal se puede vivir y trabajar pero disfrutar pero viajar entonces como que también como por ese lado siento y sobre todo el tema de intencionarlo porque no es un digo claro que hay gente que se hace famosa siento que quiere ser famosa y le trece pues va pero a la vez al final te dices pues que estoy haciendo que estoy compartiendo que estoy dejando y se me hace bien padre que cada quien lo intencione diferente ¿no? como yo quiero compartir y tal los que hacen podcast de un tema muy en específico o motivacionales o o de terapia o de cómo iniciar empresas o de cómo quitar o sea no sé cómo intencionarlo ¿y por qué la parte independiente de demostrarte de mostrar la independencia y todos sus significados por qué es tan importante para ti? híjole porque pues para mí en mi vida sí fue muy importante como aprender a vivir sola desde a los 26 empecé a vivir ya 100% sola con todo ¿no? de que mis ingresos mis tiempos mi todo entonces algo que sí comparto mucho es como como que a veces lo vemos muy lejano ¿no? igual si tienes una chavita y tienes 25 años de no cómo va a comprar mi coche y no cómo tal y a ver pues obviamente es complicado como todo o sea yo un cierto punto de la vida siempre sé que a ver qué voy a hacer dónde voy a vivir cómo voy a organizar y años después vuelto y digo cuando igual hay como un impulso así que dices no sé cómo pero lo voy a hacer es cuando pues sí siento que te animas más también lo platicaba con una amiga que tenía 24 y me decía Denise es que qué padre quiero yo también vivir sola y todo pero literal tengo mi ahorro así parece de niña de 15 años así en mi cuenta y se salió de su casa a los 25, 24 y desde que se salió dijo años después diciéndolo puedo creer que me salí con mis 3 pesos en mi cuenta de débito pero ese mismo como que impulsarte y quitar esos miedos es lo que te lleva una cosa a otra y luego necesitas más entonces trabajas más entonces al final dos años después vuelte así se ay qué cañón o sea me salí con 3 pesos de mi cuenta de mi casa y ahora resulta que ya me compré mi coche y tengo una room y vivo súper bien y tarará entonces como que impulsarte a y salir como de tu zona de confort en tu casa en general porque siento que igual me sigue mucha gente entre 18, 25, 15, 30 o sea no sé como más o menos más jóvenes entonces como de como si salir de tu zona de confort aunque al principio no sea tan cómodo pero eso te va a llevar a crecer un poco más entonces no está padre eso es exactamente es ponerte en situaciones no cómodas sí o sea creo que o sea lo noté que era algo importante y por eso quería preguntar o sea porque creo que la manera que lo describiste es súper importante para las nuevas generaciones ¿no? creo que es algo que platicamos mucho aquí en el podcast a los de la producción ya han de estar tarareados pero las nuevas generaciones no están acostumbradas a estar incómodas ¿no? la verdad es que yo veo que las nuevas generaciones quieren o sea no saben lo que es este pues tarlacharle ¿no? al principio y hacer tus pininos y algo que creo que es muy importante es este comunicar a las generaciones más chicas que que ahí es donde empiezan las cosas ¿no? o sea no salirte de tu zona de confort es lo que realmente te deja y te ayuda a a mí tan siquiera personalmente darle significado a la vida o sea para mí es ahí donde empiezas a vivir y a disfrutar y a realmente a poder redefinir lo que conoces como vida no y a construirte también y a madurar porque al final digo a mí en mi caso a mí me tocó vivir muchos años de mi vida fuera del país en diferentes circunstancias que poca gente quizás ha tenido la oportunidad de vivir pero realmente esas circunstancias para mí fueron la universidad de mi vida ¿no? o sea yo creo que lo que me construyo lo que me hace lo que soy lo que soy viene de esas situaciones difíciles y como dices tú pues a veces el salirte de tu casa digo desde mi punto de vista pues puede sonar como que pues no no lo veo tan difícil pero para cuando tú lo haces o cuando alguien está listo para hacerlo así sea los 18 a los 25 a la hora que sea pues representa un paso importante en tu vida ¿no? y representa enfrentarte a la inseguridad y al miedo y a todo y eso es muy valorable ¿no? a final de cuentas y Denise ahorita hace rato hablaste y dijiste ¿qué dijiste? bueno estás hablando de que pues bueno hay cosas que acepto que no acepto que bla 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 ¿no? en el tema de los contenidos y las cosas que haces como influencer como creadora de contenido yo creo que es un área a final de cuentas que en pocos años explotó y hay gente pues que que ha hecho ha logrado cosas impresionantes este en tan poco tiempo y y hay gente pues que prácticamente vive de esto y es una carrera y y y fue algo muy rápido ¿no? entonces es como adaptarte y aprender no hay un blueprint pues o sea no hay no hay como un instructivo y se sigue como descubriendo no ese camino la verdad exacto o sea incluso lo que ya alarmaron no es como que ah es que es así chavos o sea no existe ¿no? y y de alguna forma yo creo este que al ser tan joven en un mundo sin reglas de alguna forma es muy fácil también como perderte en 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 que estás haciendo ¿no? eh quiero que me platiques un poquito para ti si tú tienes o has creado en tu forma de hacer las cosas algún código o algo algo que te rija a ti porque no existe no es algo que tienes que seguir o no es como cuando trabajas en una empresa que las cosas se tienen que hacer así whatsapp sino que tú has decidido lo que haces y cómo lo haces y qué no haces pero también lo que aceptas y lo que no aceptas ¿no? que yo creo que ahorita dijiste lo que dejas ir o sea lo que aceptas lo que no y lo que dejas ir ¿no? entonces eso a mí me habla de un cierto código propiamente impuesto este y muy personal y y y no sé o sea no sé si si estoy en lo correcto o no pero platícanos un poquito qué es ese código para ti ahorita voy a mencionar un poquito antes de lo que comentaban solo para cerrar el tema anterior rapidísimo que me quedé con yo con algo que este justo lo que decías de que que los chavos de hoy en día que tienen 20 19 18 23 que se acaban de graduar y literal están como que ya me gradué y qué sigue ¿sabes? y cuánto van a contratar y cuánto van a pagar y así y si yo sé ya fuimos a terapia todos o bueno espero que hayan ido todos y si no se trata de que lo típico que nos enseñaron los papás de que tienes que al final al principio todo gratis y batallarle para crecer no no necesariamente qué chido poder empezar más cómodo pero yo en mi caso sí les puedo decir que yo así apliqué la de durar un tiempo de hecho con Marisa este le llegué a llorar en producciones este con otro amigo que tenía en su momento una agencia de publicidad trabajé como varios meses yo así en Godin en oficina de que 100% gratis porque eran mis prácticas pero fui súper fiel a mis prácticas de mi universidad y llegué a hacer muchas cosas y también mis primeras producciones como en colaboración veramente para agarrar práctica para conocer gente agarrar contactos ponerme bien viva en eso y sí y es lo que dices o sea al principio pues toca a veces aprender sabes más que ganar y ganar y ganar toca a veces aprender 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 formarte crear o sea contacto currículum todo y ya luego llegarle entonces sí a los que seas de los jóvenes fíjate no es tanto qué bueno que toques ese punto porque no es todo relacionado al dinero o sea hay muchas cosas que tienen que ver con tu manera de pensar y lo que estás dispuesto a hacer y aprender y la manera de abrir tu mente y saber en dónde estás y saber que o sea tener la humildad de reconocer yo noto también no te voy a decir que soy la persona más humilde que no lo soy pero creo que este es algo que noto mucho que que hace falta entender que qué le puedes sacar al mundo o sea realmente hay muchas experiencias de las que puedes exprimir mucho jugo de aprendizaje y no lo hacen tan siquiera por una idea de que ya lo sé qué me vas a venir a enseñar si ya lo sé y creo que eso viene mucho por lo que el entitlement que hoy en día recibes a través de las redes sociales también que las redes sociales para mí puedes hacer lo que tú puedes hacer el contenido tú decides que es como la vida realmente tú decides con quién relacionarte qué escuchar con quién platicar las redes sociales son eso no son ni malas ni buenas son como tú las quieras aprovechar puede haber contenido súper valioso que te ayuda a crecer y a expandir tu conocimiento en cualquier ámbito o puedes ayudarlo para ser pues para ser súper tóxicas eso es hacia donde yo creo que que hay una oportunidad con las generaciones más chicas sí 100% sí digo recapitulando lo que dijiste este sí yo creo que hay formas en la que la gente se recompensa por lo que hace y no todo es dinero hay aprendizaje hay experiencia esa producción que hiciste gratis ese trabajo ese todo resulta que cinco años después y no es a veces en corto plazo a veces a mí me ha pasado que literal hice algo 100% colaboración literal de que di todo mi día mi tiempo mi todo y ocho años después hola Anis te acuerdas de qué tal hicimos juntos oye justo vi esto tuyo hace poco me encantaría hacer algo juntos y ahí está la campaña ¿sabes? y tuve que wow o sea no todo tiene que ser esperando algo a cambio de algo pero que increíble para empezar a cambio es el aprendizaje y luego todo esto que estás aprendiendo pero y el contacto y todo pero si más adelante también salen frutos de eso de lo que sea que sale pues que increíble ¿no? poder nunca sabes qué puertas estás abriendo en el momento ¿no? y eso que dices está cañón o sea es que a mí me cuesta mucho yo soy muy lineal yo tengo un enfoque y lo dices mucho más de abrir puertas y ver cuándo se se vuelven a o sea esas oportunidades regresan ¿no? y la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo como que el entender que al fin de cuentas somos energía ¿no? y tú nunca sabes cuando sembraste una semilla esa cuándo va a regresar a darte su fruto si regresa o no regresa el chiste es seguir sembrando semillas para tal vez algunas sí regresan y otras no van a regresar en diferentes formas no digo que te contraten ¿no? el siempre estar abriendo un universo de oportunidades creo que es algo súper valioso se me hace súper chido que lo tengas tan claro ¿no? habla mucho del tipo de ser humano que eres qué padre pero bueno regresamos un poquito a la pregunta si captaste sí, sí ¿cómo regreso así? o sea no sé que voy a contestar pero que sí, o sea a final de recapitulo la pregunta sí, lo de mis bases bueno ese es el tema de la creación de contenido hay mucha gente muchos influencers pero no hay una regla de cómo hacer las cosas de qué está bien qué está mal no hay una regla moral ahora sí que cada quien China haya hecho como puede este pero yo creo que en un mundo así de que no hay un camino hecho y que se sigue haciendo el camino este es muy importante tener como tus propios valores tus propias creencias tus propias reglas por las que tú te riges haciendo lo que haces ¿no? en el caso para mí en el tema de los influencers o sea no es como hay un libro de güey así debes de actuar con tus clientes y esto y aquello cada quien pues se comporta como se comporta digo somos humanos ¿no? pero yo creo que eres alguien que internamente sabe que quiere que no quiere que está dispuesta a dejar ir o aceptar o que nunca harías y creo que eso habla de un código personal ¿no? este platícame un poquito para ti ¿qué es ese código personal? ¿y qué son esas cosas que tú te has impuesto para funcionar de acuerdo a tus creencias ¿no? haciendo lo que haces sí como dices es muy nuevo y literal cada día cada semana cada mes está abriendo este camino y de repente estás haciendo algo y ya hay otra plataforma nueva o está como cambiando todo todo el tiempo pero creo que algo que sí he tratado de respetar desde un principio y que ha sido como en mi en mi experiencia sí he tratado de ser como lo más como dices lineal posible o sea de que subir marcas que vayan totalmente con mi perfil porque es bien fácil como perderse un poquito y sobre todo la ambición de que de repente dices tú un ejemplo yo ni fumo y jamás voy a fumar y no he fumado y de repente llega una marca y te dice que oye es un ejemplo muy sencillo o babes que yo soy anti-babes porque híjole bueno el tema de la contaminación y que son resechables y todo eso y ahorita llega y me dice oye una marca de cigarros o babes y te vamos a pagar tanto y es un mega presupuesto y es súper fácil perderte la verdad y decir pues sí no pasa nada son redes subo una campaña y me ven fumando pero como que siento que es súper importante bueno algo que trato de tenerlo así como mi regla de vida en redes en mi vida personal en mi vida de pareja en mi vida de familia en mi vida de todo es ser coherente como lo que dices con lo que piensas con lo que quieres con lo que buscas y todo entonces por más que te llegue una campañota de una marca que no va con tu filosofía con tus valores con tu estilo con lo que compartes piensas día a día ahí sí de que pues muchas gracias pero no fumo ¿sabes? empezando por ahí o muchas gracias tal campaña pero justo hace unos meses estaba hablando que esta marca de ropa no me gusta porque tal 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 y es la marca número uno que tal entonces prefiero no y pues sí ser como lo más fiel contigo empezando por ahí y luego pues con las marcas ¿no? y si ya eres fiel contigo obviamente eres fiel con marcas entonces digo pues también al final chamba es chamba pero si trabajas mucho tiempo con una marca y se acaba tu contrato no volteas y coge de que ay ya pasaron dos días perfecto voy con eso o sea tratar de que pase un tiempo no encimar ser lo más respetuoso posible para no perder esa como credibilidad de que ah trabaja con todos ya sabes porque un ejemplo ropa pues obviamente ¿no? o cremas de cosas de skin care pues no tú no tienes una marca de cuidado personal todo tu cuerpo toda tu vida pues claro que no tienes bloquear una marca shampoo otra o sea cosas así ropa pues bueno ¿cuántas marcas de ropa tienes en tu closet? pero ya si estás como muy casado con una marca y a los cinco meses te ven con la otra totalmente competencia así es como oye pues o sea ¿sabes? como no perder la la creibilidad este si nos pasó con alguien que colaboramos literal estábamos con una marca ya para no quemar quién y qué marca para que no sepan los oyentes pero literal en frente de nosotros se cruzó a la otra tienda de la otra marca y salió con bolsas le estábamos pagando una actividad o sea literal salió con salió de la tienda donde estábamos en frente está la competencia directa se metió a la tienda de la competencia directa y salió con bolsas en frente de mí yo estaba así que no lo puedo creer no y a veces digo tampoco quiero sonar así o sea me refiero también a si en ese mes estás en cierta campaña con una marca ese mismo día semanas o así no vas a subir la competencia porque también por una no es mala onda pero por una campaña de un mes no vas a pero bueno dejas que pasen dos meses tres meses y ya sabes como que es como cuando cortas que cortas y al día siguiente ya no es algo así así lo con las marcas no acá justamente lo que platicamos le decía no tiene nada de malo o sea que vaya y las use o sea no está pero no lo hagas en frente cuando te acaban de pagar un dineral por tú hacer utilizar esta marca o participar con esta marca no y también te quemas tú sola ¿no? porque al final de cuentas es como sí o sea nosotros no lo podemos tratar no que esto pues o sea tipo ahorita tengo los amo a mi familia en expreso ya voy por el tercer año trabajando con ellos y pues literal ya hay una credibilidad son familia ya los que me ven en redes saben que tengo mi Nespresso en mi casa en Puerto en mi casa en Guadalajara en mi estudio ¿sabes? y si por algo el día de mañana algo pasa no es como que me voy a esperar dos semanas y me voy a ir con la compa pues no o sea como ahí es el respeto que igual dejas pasar mucho tiempo o hablas o ves qué onda y luego ya ¿sabes? pero no si es una creo que mentada de madre para como hiciste hasta lo del novio o sea para la vida de que voltear y muchas gracias marca fulanita y sácatelas me voy a los tres días con otra porque pues toda tu credibilidad queda de que en el piso oye Denise una pregunta ¿quieres un café? hay un Nespresso si si tenemos un Nespresso para que lo suban exactamente y que quiera trabajar con un humano si ya muy buen comercio eso es todo mira aquí su máquina estamos aprendiendo aquí con Denise Nespresso los esperamos obviamente tenemos que editar el reel que subamos en las redes de Denise va a ser esta parte hablando en Nespresso y que los estamos esperando patrocinio en humano oye yo digo a mí me tocó como te dije muchos años de mi vida viví fuera del país y viví en en varios países este y me encanta viajar también ¿no? últimamente pues no últimamente yo creo que ya también con los años de repente no me ha sido tan fácil ¿no? ya tengo una hija este a veces el trabajo también te consume mucho y a veces buscamos esos espacios para podernos este salir de aquí y también disfrutar ¿no? porque yo para mí es algo bien importante ¿no? y también respetamos mucho por ejemplo aquí con los colaboradores sus tiempos de vacaciones es ok sabemos que salen de vacaciones y no les hablamos no les pedimos nos preparamos y listo porque creemos la importancia que tiene despejar la cabeza y si vas a salir a otros lados vivir cosas nuevas y para mí que bueno como tú yo también pues me dedico al área creativa entonces para mí también parte de mantener mi cabeza funcionando y alimentándose de material para crear cosas es los viajes son una gran herramienta ¿no? este entonces para mí ha sido eso ¿no? y para mí en mi vida te digo que grandes aprendizajes de mi vida pues han sido a través de los viajes porque te ponen en situaciones donde a veces estás fuera de tu área de confort del lenguaje la comida etc pero la experiencia en sí humana que generas dentro de un viaje pues es increíble tú uno de tus temas también muy principales y más porque te la pasas viajando este pues es eso ¿no? también pero bueno un poquito donde quiero llegar con esto es ¿alguna vez te imaginaste cuando empezaste con todo este rollo? hace rato nos estabas platicando que venías de pasar tres días en Londres para hacer un trabajo de una cama hace poquito también estabas en Los Ángeles si no mal recuerdo también fuiste a Los Ángeles a otra campaña sí el año pasado lo de Coachela no no estuviste bueno no sé ¿fuiste de Coachela con una marca? sí ¿quién te llevó? fueron marcas mexicanas de hecho estuve un padre fueron marcas mexicanas de que unas de botas baladigala unos jeans joyería rock y unas bolsas entonces para hacer contenido dentro del festival o sea se juntaron las marcas todas y te contrataron todas las marcas juntas a hacer contenido en el festival o cómo funcionó la dinámica ajá o sea literal de aquí de Guadalajara nos fuimos una amiga y yo o sea bueno otra creadora y yo y con uno de fotógrafo dos de video la 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 de la marca Mariana que era como la PR y vámonos con todas las marcas y estuve bien padre porque fue todo el festival o sea obviamente fue disfrutar festival y todo pero sí fue de que foto aquí foto acá y traer o sea full looks de las marcas que estábamos llevando entonces fue como llevar todo ya digo prácticamente pues qué bendición que puedas como parte de tu trabajo tener estas oportunidades que el mismo trabajo te lleva a viajar y a vivir cosas diferentes eh platícanos alguna experiencia o sea que hayas dicho güey cómo llegué aquí ¿no? o sea qué cool que me hayan dado esta oportunidad o que hayas llegado a algún lado que nunca te imaginaste ah yo creo que sí la de Londres sí porque aparte fue tres semanas antes de que literal oye Denise tienes tales días disponibles y yo de que sí y de que ah es que hay un perfume este nuevo perfume de la marca Burberry va a salir va a ser el lanzamiento y pues marca londinensa va a ser allá y va a ser en un como lugar como un tipo castillo en las afueras que se llamaba Somerset órale y yo ok claro que sí entonces no pasa nada no pasa nada perfecto entonces esa fue así la que más dije ¿qué? si me la verdad si como que dije qué padre que o sea normalmente si me me auto aplaudo de que bien Denise bien hecho si soy muy amable conmigo pero en ese viaje si dije guau qué frego no sea lo que estaba haciendo lo voy a hacer el triple le voy a echar más ganas y como que ese viaje me me motivó a seguir haciendo más o o lo mismo pero todavía mejor calidad ok y y para ti digo ahorita estamos hablando del tema de viajar para ti qué significa viajar cómo vives tus viajes lo que lo que dices de lo importante descansar de arte ese tiempo y todo sí la verdad o sea tengo ahorita me agarró una racha que todas las semanas estoy yendo a Ciudad de México o sea literal todas las semanas entonces si trato de repente tipo este fin de semana si tengo un viaje pero mío personal me voy dos días pero es 100% personal me voy a tratar de desconectar lo más posible la semana pasada estuve en Puerto con mis roomies cuatro días pero venía de una racha de dos meses de puros viajes de trabajo 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 entonces llegué a Puerto y yo literal le dije a mi cuerpo a la casa y al mundo de que yo voy a descansar entonces sí llegué y de que me enfermé gripa y todo pero estuvo bien ¿sabes? de que bienvenía a gripa porque era literal mi cuerpo descansando después de dos meses intensísimos de comer mal de agarrar vuelos de horas dormir en el aeropuerto cosas así entonces si trato de de eso de cada cierto tiempo si tener mi viaje mi desconexión o un domingo de que literal no subo nada o subo lo de ayer a veces uso mucho últimamente eso de que recap y subo lo de un día anterior porque para mí es como desconexión total estoy grabando hago lo que sea pero no estoy trabajando como tal y el día siguiente ya es porque sí es un trabajo 24-7 o sea así es 24-7 todo el tiempo todos los días digo que interesante verlo así ¿no? porque digo normalmente la gente estamos acostumbrados a nuestros horarios de trabajo pero como creador de contenido pues una cena es cuestión para crear contenido un desayuno un viaje no y más si eres tipo en mi caso que soy que trato de compartir lifestyle todo pues es que ¿qué crees? es justo tu viaje y en vez de decir ah estoy relajada pues sí o sea trato de hacerlo lo más natural posible para no sobresforzarme y hacer de que burnout y luego terminar estresada pero un viaje pues me voy a un viaje ¿no? en verano me fui de que dos semanas pues sí pero regreso guías ¿qué hacer en tal ciudad? ¿qué hacer en tal? TikToks si vas a París te recomiendo ir a tal 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 lugar las mejores tiendas vintage para tal ciudad o sea al final es ir a un restaurante un viernes lo subes y lo ¿qué pediste? qué rico recomiendame tal para ir con mi novio entonces al final es todo el tiempo todo el tiempo ¿hay algún momento que te desconectes? o sea hay un momento donde dices voy a dejar el celular o no existe ese momento sí la verdad sí cuando tengo cosas personales como con amigas o con familia ahí es cuando sí digo ya o sea si es que subo en la mañana lo que tenía que subir y el resto del día disfruto tomo una foto por ahí te digo y el día siguiente hago de que recap de tal o trato en los viajes pero muy pocas veces es al 100% ok tipo hasta ahorita en puerto incluso estaba desconectada no agarré ningún trabajo esos días no tenía nada de trabajo agendado y aún así era de que digo natural y con muchísimo gusto aunque me pude haber desconectado cuatro días sin subir nada por es me gusta o sea aparte si disfruto mucho mi trabajo entonces sí me gustaba mucho de que hay la foto porque aparte me gusta compartir es otro detalle me gusta compartir como no solamente marcas o contenido o todo eso simplemente como detalles del día a día como para no pasar por alto las cosas como bonitas que pasan día a día entonces de repente me encanta de que voy caminando y hay una flor en el piso así en la banqueta y yo ay que bella flor o le salió una hoja nueva a mi planta entonces como esos pequeños detallitos que se viven en el día a día la semana pasada fue ese ejemplo como que no tenía nada de trabajo y pude no haber subido no haber subido nada pero prefiero sí el atardecer la música en vivo el sonido de las olas como que eso que me medio me conecta otra vez entonces y me gusta compartirlo algo así sí está chido oye y no estoy muy sorprendido siempre digo lo mismo no aparezco tarareado pero hemos tenido una suerte siempre que viene alguien como que tiene sus ideas súper claras no sé si es porque Luis sabe escoger muy bien a los invitados pero o sea es muy chido escuchar escucharte tan clara este tan enfocada tan tan equilibrada y con una visión tan chida de vida o sea curiosamente tienes muy claro los conceptos y manejas palabras que se nota que estás muy alineada y muy 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 conectada con tu intención que justamente no mucha gente ahorita nos estamos trabajando mucho ese rollo entender el puro concepto de sí el puro concepto de intención no es un concepto que cualquier persona te maneja la verdad es que tienes que tener una inteligencia emocional algo desarrollada este y ha sido súper es súper padre escucharte la verdad que chido oye Denise y digo ahorita el otro día me tocó saludarte en la activación que tuvimos de de American Eagle y comercial también American Eagle si quieren patrocinar ibas acompañada con tu pareja te quiero preguntar porque ahorita que me platicas no tuve un mes de que me fui todos los días a México regresé me fui a Londres luego regresé me fui a la playa bla bla y o sea como como vives una experiencia de pareja con este con este con este trabajo no o con este estilo de vida que tienes o sea y no tanto para ti o sea que tanto representa para una pareja estar con alguien así si pues si duré como una época de mi vida que fue súper intensa que fue la que me puse tenía un proyecto el proyecto de la casa de puerto entonces estaba así en modo workaholic pero estuvo bien porque fueron mis años de soltería se podría decir entonces ya con pareja si estoy tratando de organizarme que de hecho es no es como que lo tengo no o sea hoy en día sigo tratando de organizarme porque pues obviamente cada vez salen más viajes más compromisos si voy a México igual y antes era ahí o sea me quedaba cinco días o así y ahora trato de hacerlo máximo una noche dos noches hoy de vuelta cosas así o también en lo que más puedo este incluir a mi pareja ¿no? entonces haz de cuenta hace poco fue con Tequila Don Julio un viaje a a un hotel en Punta Mita ¿no? que era toda una experiencia de que ¿quién va a ser tu plus one? y yo no pues mi novio o tipo ahorita tengo varias cenas que tengo que ir a Ciudad de México como eventos y pues me acompaña entonces como que lo que puedo también como lo invito y me encanta lo integro y también trato de que de hecho eso lo he platicado el otro día con mi familia porque llegué un momento como que venía de estos que les platicaba hace rato que en ocho días estuve como en cinco ciudades diferentes o seis entonces este lo que lo que platicaba con mi mamá era que le dije es que yo me estaba invitando a una comida familiar ¿no? y yo decía es que híjole dame un segundo apenas puedo porque tengo mis planes de familia pero mis planes de amigas y todos más mis planes de trabajo más mis planes de pareja más aparte mi vida personal que es que eso sí híjole apenas estoy tratando de encontrar el balance porque no está tan fácil y es lo que más debería de respetar de hecho pero el mi jugo verde en la mañana ir a pilates mi ejercicio darme mis tiempos y no estar todo el tiempo así o sea por más que tenga abuelos todo sí debería de respetármelo entonces como que justo eso platicaba que si es que está bien cañón dividir mi vida en siete o sea de que estar en todo ¿sabes? porque de repente si es la despedida de tu amiga el anillo de la otra el baby shower y la despedida ahora pero de otra cosa entonces volteas y dices pero aparte tu comida familiar pero aparte ver a tu novio pero la comida del novio entonces dices híjole entonces yo creo que ahorita sí estoy tratando de priorizar o sea la verdad sí estoy ahorita trabajando mucho estoy priorizando también como mi vida de pareja pues y ya luego también mi familia mis amigas y todo pero sí estoy tratando de estar lo más bien posible yo para ya luego poder repartir en esos momentos más extra que quedan con mis amigas mi familia y todo porque sí o sea no quiero descuidar como esa parte de pareja porque sé que es fácil ¿no? perderte en viajes viajes vas bienes y horarios diferentes y todo sí se complica y también supongo que también funciona porque tu pareja a una flexibilidad tiene cierta flexibilidad que no cualquier creo que no sería fácil para mucha gente ¿no? no y algo increíble que he vivido que he aprendido a vivir últimamente que está padrísimo es la muy buena comunicación sobre todo creo que es eso es un y no a veces se confunde comunicación como personas controladoras de que ¿dónde estás? ¿dónde llegas? o sea no y al contrario acá es como muy natural el tema de ay yo llegué acá está padre el lugar voy a hacer tal ¿sabes? y al revés entonces es como a veces estamos a distancia pero ahí está padre porque estás casi enterado se podría decir de todo pero no he enterado como ni a chiquita de que ya llegué o sea más bien de que no manches fui a tal hotel y y cenedel y no sé qué tarara o sea ¿sabes? entonces como que al final sí o sea es 24-7 plática y todo entonces yo sé todo él sabe todo entonces está padrísimo porque como que le voy compartiendo todo y también del otro lado ¿sabes? y yo de que no manches cómo te fue en tal cita entonces todo el tiempo comunicación y creo que con eso está o sea te sientes como hasta ahí no sé ya no está chidísimo yo creo que sí si es un reto tanto para ti que te dedicas a eso como para otra persona puede llegar a ser algo complicado pero sí definitivamente creo que si manejas un nivel de buena comunicación sí es que para mí y también que sean afines ¿no? y que se entiendan el uno al otro y todo pues es muy importante ¿no? si no está canijo y esa es otra como que él es más o menos antirredes santito y yo sé ¿cuántos años tiene? entonces 35 mañana 35 entonces felicidades no sé sí yo felicidades adelantado entonces está padre porque como que si los dos nos dedicáramos a lo mismo o indirectamente a lo mismo ejemplo en una agencia o algo que tenga que ver con lo mismo no marcas esto o el otro sí sería de que ya hay que hablar de otro tema pero es totalmente o sea es arquitectura temas de construcción entonces me platica cosas totalmente diferentes o nuevas para mí que para mí es como que escucho otras cosas y es como que ah y yo le platico cosas que él igual no tiene la menor idea de que número sí que saluda tal y tal me dice que ah que padre entonces se interesa mucho y yo también y cambias un poquito de aires ¿no? al platicar qué chido sí órale pues qué padre tenerte aquí creo que este igual nos da otra invitación para traerte y seguir platicando de otras cosas pero pero pues muchas gracias por compartirnos yo creo que es importante de repente también este espacio es un poquito para humanizar esa imagen que mucha gente tiene de la gente que sigue o de la gente que considera exitosa este y gracias por ser tan abierta y tan honesta con todo lo que nos platicaste estoy seguro que a muchos de tus seguidoras les va a encantar conocerte un poquito más y gracias ay no sí muchísimas gracias qué chido